Bien, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal lleváis el día? Pues noticia que veremos si es verdad o no, pero un periodista italiano, Gianluca Di Marzio, que es de la escuela francesa romana, toda esta gente, que escribe mucho por Twitter y tal, aunque este también hay que decir que falla más que otros, así que cuidado, no tiene que ser por ser 100% verdad, pero dice e incluso dice y afirma que el Real Madrid ya tiene un contrato de Mappé listo y que solamente faltaría la firma para que Mappé lo firme y ya está, y tenga su nuevo contrato. Me imagino que a lo mejor han estado hablando mientras tanto, si es verdad todo esto del contrato, el sueldo, la prima de fichaje, los años que va a estar, luego pues la firma se dejará ahí, hasta a lo mejor quizás hasta marzo cuando acabe la eliminatoria contra el PSG, me imagino. Vamos, yo creo que será lo normal, pero supuestamente parece ser que eso, que está todo ya como que firmado y ya está, y que solamente falta la firma que se hará con el tiempo. Me imagino que han estado hablando, ya que pueden hacerlo, porque repito, es jugador libre, ya puede hablar con otros equipos sin el PSG de por medio, así que a lo mejor han estado preparando ya lo que sería el contrato ya para luego ya firmarlo más adelante. El salario me imagino que será 20 y pico netos, me imagino, una prima de 20, 30 millones o más, no lo sé, no lo sé, 30, 40, no lo sé, y las temporadas serán 5 o 6, me imagino, vamos, tampoco creo que sea muy diferente. Así que bueno, no sabemos si esto es verdad o no, porque es todo privado, así que estaremos atentos a ver si se filtra algo, cosa que es bastante complicada y veremos en marzo si se firma de verdad el preacuerdo con MAP, veremos.